Sigue el representante Ángel María Gaitán, pero representante, me voy a tomar unos minutos para responderle al doctor Chacol Señora Presidenta, si hace necesario la sesión permanente, qué pena declararla Le pregunto a esta plenaria si está de acuerdo en declararse sesión permanente Sesión permanente, correcto Señores miembros de la plenaria La Cámara pregunta a la Presidenta si se declara en sesión permanente Así lo quiere en voto especial del doctor Buenaventura León Representante Alejandro Carlos Chacol, para responderle sus preguntas Lo primero, como hice lectura del artículo segundo del parágrafo segundo de la ley artículo 30, ley quinta dice inicialmente y lo dije cuando hice la lectura en ninguna parte dije que era de forma exclusiva para darle claridad y para que usted tenga tranquilidad respecto al procedimiento de este debate y que no se vaya a viciar Eso para responderle las dos primeras preguntas en los que me dicen que el uso de manera exclusiva nunca se dijo de manera exclusiva, dije como lo leí y como di lectura inicialmente Además de eso, decirle representante que para contestarle su tercera pregunta si alguno de los compañeros de cualquier partido que no haya intervenido así lo desea hacer por fuera de el tiempo que tienen los partidos lo puede hacer y solicitarlo por el chat sin ningún inconveniente y finalmente creo que ya le respondí la cuarta pregunta con las dos con las tres respuestas anteriores pero además finalmente decirle que para eso le dimos lectura al inicio del debate a el orden de las intervenciones cómo se iban a intervenir y pues en ese momento ningún congresista dijo que no estaba o si estaba o que le parecía que deberíamos tener un tiempo adicional para los congresistas sin embargo para su tranquilidad de que el procedimiento no va a estar viciado y como yo hice lectura y consta en las videos y demás y dije inicialmente se le dará el uso a no se utilizó la palabra de manera exclusiva para su tranquilidad y si algún congresista quiere hablar una vez terminados los partidos que van a intervenir con vocería puede solicitarla a través del chat o si se encuentra aquí lo puede hacer también de manera presencial para que usted tenga la tranquilidad que nadie se le va a hacer cenar su derecho a hablar si así lo desean una vez terminen los partidos políticos y como fue establecido por la mesa directiva en su reunión cuando decidimos aprobar y avalar esta sesión esta sesión de emoción de censura y como lo hablamos con los diferentes voceros además certificando que fue de manera verbal no escrita y adicional a eso no tuvimos ninguna otra solicitud y hasta el momento no hemos tenido ninguna solicitud distinta a la forma de que se ha planteado el debate esa para responder lo de doctor Chacon que me pidió que le diera respuesta de manera inmediata tiene el uso de la palabra dos minutos gracias señora presidenta muy amable por su gentileza y contestar y aclararme la situación muchas gracias presidenta gracias doctor Chacon gracias por ver el video